Bien amigos, continuando con el programa nos visita Sergio Nubel, él es el CEO de Continuum Perú. Continuum es una empresa que ayuda a otras organizaciones en sus procesos de transformación digital desde lo más básico de la concepción de la consultoría. Vamos a entender un poco en qué consiste esta transformación digital y los beneficios ciertamente para las empresas de incursionar en este proceso importante de cambio. Sergio, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La gente habla mucho de transformación digital y la verdad que cuando uno piensa en transformación digital, bueno, pues puede ser desde que eliminemos el papel en la oficina o empecemos a vender comercio electrónico hasta un cambio radical en la manera como trabajamos. Quisiera que rápidamente nos describas, Sergio, bajo tu concepción, qué es realmente la transformación digital de una organización. Creo que sería interesante hablar de cómo están viendo la mayoría de las empresas hoy en día la transformación digital. Perfecto. Y cómo debería ser, que en realidad muchas empresas entienden que se tienen que transformar, pero creen que basta con digitalizar un par de canales. O poner una página web. Exactamente. O lo que ayer hacía por el call center, por el teléfono, hoy día lo hago a través de una aplicación, a través de un chatbot, etc. Y en realidad la verdadera transformación es mucho más estratégica y efectivamente involucra un cambio y una transformación de todo el negocio, del core del negocio, no solamente de un par de canales o no solamente de las áreas de tecnología. Y hay mucho de esta transformación que irónicamente no es tan tecnológico sino que es cultural. Transformar las formas y las dinámicas y los procesos de la empresa para que puedan efectivamente transformarse en una empresa de tecnología y reinventarse. Ok. Eso no es titánico en términos de lo que tiene que ocurrir en una organización que ni me imagino en una empresa familiar. Pero hablando de una mediana, digamos una empresa gestionada, no por alguien miembro de la familia, o una pequeña corporación, donde hay una... digamos el cambio no es tan dramático. Pero en una empresa familiar debe ser pero atroz este proceso. Es titánico, es una locura, es bien intimidante. Yo creo que esa es la razón precisamente por la cual la mayoría de las empresas hoy en día se aproximan a este tema con miedo. Claro. O sea, lo encapsulan, forman una fábrica digital ágil, forman un laboratorio de innovación, tratan de hacer algunos esfuerzos que ojalá no les molesten mucho y los obliguen mucho a la transformación completa y de alguna forma eso les permite como poner un poco de paños fríos a la situación y como que sentir que están avanzando. Pero efectivamente una de las cosas que involucra la transformación digital, creo yo, es un cambio de mentalidad. De dejar de actuar reactivamente y de que el miedo sea el motor para la transformación y que en realidad sea la oportunidad de poder liderar. Claro. Eso funciona muy bien, por lo menos en cuanto a discurso, en una empresa en donde el 80% son millennials o tenemos gente pues, no sé, 30 años. Pero alguien con 60 años que está trabajando su día a día y viene haciéndolo así hace 25 años, ¿qué tiene que meter una bomba atómica ahí? Es que realmente, porque yo he visto situaciones donde dice Sí, sí, nuestra empresa ya está totalmente transformada digitalmente y bueno, eso está pues pintado en la pared porque en la transformación digital no tienen nada. Pero se comen el cuento de que porque tienen una página web, porque tienen un, no sé, pues un IDR en el teléfono, ya están transformados digitalmente. ¿Por dónde empieza esto? ¿Ustedes hacen un diagnóstico de la situación? Bueno, me imagino que tendrás argumentos que sirvan para convencer a la alta dirección de una organización a hacer este cambio tecnológico, este cambio digital en términos de ahorro de costos, porque si no, ¿cuál es el driver, no? O mejoras productividades que inciden pues directamente en tu última línea o hay un ahorro en costos operativos muy, muy directos o prescindir pues de algunos procesos que de otra manera incurran también en costos. ¿Cómo convences a una empresa de este cambio? ¿Tienes así métricas que puedas decir duras, números duros de decir, mira, 25% de ahorro en este rubro o 10% de ahorro en el EBITDA? ¿Cómo convences a, convenceme, convenceme a convertir mi empresa en transformarla digitalmente? Lo primero, si te quisiera convencer, es que tú tendrías que ser necesariamente el gerente general o el líder de una empresa y ese es el paso fundamental. Totalmente. Y de hecho el mismo gerente general va a tener la tarea de tener que conversar a su directorio de que esto es importante, que es necesario y de ahí para abajo. Pero en realidad hay muchas empresas donde, tal como tú dices, la generación que es un poco más joven, que está un poco más enchufada con estos temas, es la que trata de empujar el tema, pero encasillada, en silos desde sus respectivas áreas. Entonces en realidad el tema tiene que partir de la gerencia general. Ahora, una de las cosas curiosas de este proceso es que no le puedes meter un número duro precisamente porque las transformaciones son diferentes para cada empresa. Porque son diferenciadas, son caminos muy individuales. El tema de la productividad no te resuelve todo el tema. De hecho, uno de mis ejemplos favoritos es el de Blockbuster, que se lo terminó comiendo entre otros Netflix y todo el tema del streaming. En realidad Blockbuster no le ganó una cadena de home video más productiva, más eficiente, más raro. Sino que la categoría completa fue declarada irrelevante porque apareció un nuevo actor que con tecnología abrió posibilidades nuevas y no la vieron venir. Entonces en realidad... Claro, pero eso es una cosa totalmente disruptiva. Es una tecnología disruptiva totalmente donde pone elementos completamente innovadores sobre la mesa y sacrifica a otros, pero normalmente los elementos innovadores son capaces de cambiar el estándar rápidamente. Pero quisiera, Sergio, porque acá puedes ganarte un montón de clientes, pero vamos a entender el tema por partes. Imagínate una empresa comercial. Tiene su ERP, que es un ERP evidentemente digital porque funciona sobre su computadora, donde ve la parte contable, maneja sus operaciones de importación, tiene su almacén y tiene su sistema de delivery, qué sé yo. Es una empresa comercial que importa productos y vende. Ok. ¿Cuál es la propuesta de transformación digital en ese aspecto? Yo creo que lo primero es identificar las oportunidades que la tecnología te puede traer a ti dentro de tu industria. Ok. Y como, por ejemplo, el caso de Nokia hace 40, 50 años que pasaron de ser una forestal a ser una empresa de celulares, no necesariamente la transformación es dentro de tu misma industria, sino que dentro de lo que tú ya estás haciendo puedes identificar ciertas fortalezas y darte cuenta que tienes oportunidades con tecnología y que por ahí está el futuro y te puedes perfectamente, es legítimo cambiarse de rubro o expandir totalmente el nicho de lo que estás haciendo, cambiar totalmente. Entonces, esa es una de las cosas interesantes, que no hay recetas preestablecidas para cada industria. Ya. Pero un ejemplo, pues. Un ejemplo que nos permite... Claro, porque, digamos, yo te escucho y pienso, bueno, ya, el almacén, bueno, vamos a ponerle código de barras y que la mercadería entre directo por el almacén con una codificación que se alimentan los inventarios en forma igual. Que es un poco lo que hace Amazon. Y hace un poco lo... O puede ser tan radical que le dices a la alta dirección, oye, no importa sino conviértete en un marketplace internacional. ¿Hasta ese nivel puede ser? Totalmente, claro. Totalmente. Lo que pasa es que una de las claves, creo yo, es darte cuenta si es que esas ventajas que tú vas a adquirir con tecnología, como por ejemplo este sistema de logística fantástico que te da ventajas y te ahorra costos y etcétera, ¿qué tan copiable es por tu competencia? Claro. Porque si no, no te está diferenciando mucho. O sea, tal vez tú ganas la pulsea, llevas un par de años de ventaja, pero a los dos años ya te alcanzaron y estás en la misma situación en la que estás hoy. Entonces, uno de los temas clave precisamente es que como no hay respuestas preestablecidas, también hay un cierto espacio para la creatividad sumada a la tecnología de decir, oye, ¿qué fortalezas tenemos nosotros hoy en día que con la tecnología la podemos transformar en una ventaja que no es fácil de copiar y que no es fácil de imitar ni de replicar por otros actores que por supuesto están compitiendo en el mismo segmento que nosotros? Y al final el problema de la transformación digital es un problema también de diferenciación. Porque hoy en día, de hecho, tú miras el sector financiero, la banca, los seguros, están todos haciendo más o menos las mismas cosas. Entonces, ¿cuál de ellos realmente está protegido contra la disrupción en el futuro? Ninguno. Entonces, es un problema de diferenciación, es un problema de cuál es la posición que tú puedes tomar de aquí hacia adelante que realmente te dé una fortaleza que tú puedas defender y que no sea fácilmente adquirible por tu competencia. Claro, claro. Solo que ahí tienes que pelearte con el presupuesto, ¿no? Por supuesto. Pero al final también hay un tema de supervivencia. Y yo creo que hoy en día todavía estamos en la etapa donde los visionarios están tomando los primeros pasos. Todavía hay varias industrias o varios actores que no se sienten tan amenazados, pero en realidad es un tema de tiempo. Y lo realmente interesante creo yo en esta época con estas tecnologías, las llamadas tecnologías disruptivas, es que hoy en día todo está sujeto a la disrupción. No es como hace, no sé, 10 o 15 años donde solamente las empresas que manejaban servicios o las empresas que manejaban información estaban sujetas a este tema. Hoy en día cualquier cosa, cualquier industria, health care, educación, logística, transporte, todo es absolutamente sacudible por tecnología. Entonces realmente no sabes de dónde te va a venir el mazazo y ni quién te lo va a pegar tampoco. Entonces precisamente ahí viene el tema de empezar a identificar, pararse en el ecosistema tecnológico, ver todas las posibilidades que hay y entender cuáles de esas podrías realmente aprovechar. No, ¿y qué es más estratégico para el negocio de implementar? Porque me imagino que no debes de tener muchos clientes que dicen vamos a cambiar radicalmente toda la organización, sino empecemos por esta área. Claro, y eso te puede resultar o puede no resultar. Claro, evidentemente. Pero ¿cuáles son, según tus experiencias locales, las áreas más fáciles de ser transformadas bajo este esquema de innovación o transformación digital? Es un poco engañoso responderlo así literalmente, porque yo, por ejemplo, te podría decir tecnología, las áreas de TI, las áreas de las fábricas digitales, qué sé yo, pero el problema que he visto acá es precisamente que esas fábricas se agilizan, pasan a desarrollar software a la moderna, son tan llenos de gente joven, talentosa, que le pueden competir a cualquier startup del mundo, producen cosas súper rápidamente y a la hora de salir a aprobación, pasan por tres comités, cuatro instancias de aprobación, PPT. Y ocho meses a salir en producción. Exactamente. Volver, reprocesos, etc. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que en realidad, más allá de por donde tú decidas partir, la intención tiene que ser completa, porque si no, tarde o temprano te vas a topar con algún área, alguna función que es el cuello de botella, porque no estás dispuesto a transformarla. Y de hecho, ahí entra áreas como legal o recursos humanos, o sea, absolutamente todo es transformable. Totalmente. Sergio, ustedes empezaron este negocio en Chile. Sí. Y expandieron sus operaciones al Perú. Exactamente. ¿Cómo se contrasta entre Chile y Perú en términos de la transformación digital de las empresas? Hay varias capas. Yo creo que en la capa del ecosistema emprendedor, de las startups que están hoy en día amenazando, yo creo que Chile está bastante más avanzado. Hay, yo creo, una cultura más orientada al emprendimiento desde una base tecnológica más dura, que viene desde la educación, las universidades. Hay más formación tecnológica. Más ingeniería. Más ingeniería. De hecho, con quienes estamos asociados hoy para sacar este programa de transformación digital es con Low Tech, que es una de las que está empujando sus temas acá. El tema de Computer Science, o sea, de entender la carrera de tecnología y de ciencias de la computación un poco más serios. En Chile hay unos años de ventaja y eso ayuda a que haya startups que lo hagan desde la tecnología. En el mundo de la gran empresa, la verdad es que se parecen un montón. Hay mucha cultura empresarial compartida y los miedos son similares, los intentos son parecidos, los errores también se parecen un montón. En ambos países tú puedes identificar algunos actores que están innovando y jugándosela con ciertas cosas atrevidas y están experimentando, pero al mismo tiempo son la minoría. Entonces, depende un poco de qué capa estás hablando. Yo diría que en Chile las empresas sienten un poco más la amenaza de que cualquier startup puede realmente venir a sacudirles la mesa. Yo siento que acá se sienten un poco más tranquilas las grandes empresas y ahí hay un montón de temas. También hay temas regulatorios, por ejemplo, de qué tan posible es hacer, por ejemplo, innovación en fintech, acá en Perú. Hay un montón de restricciones y de cosas que no son tan fáciles de hacer como en Chile. Entonces, depende un poco de qué capa. Bueno, pero en la medida que radique todo en las nubes. Puede venir desde afuera. De hecho, hoy en día el retail chileno está muerto de susto porque está llegando Amazon a Chile y Amazon puede llegar acá al Perú también y hacer exactamente el mismo tipo de amenaza. Entonces, que es una de las cosas interesantes que pasan. Ha pasado con Uber, ha pasado con Airbnb, que llegan a cualquier país de manera mucho más fácil y los actores locales no necesariamente están preparados para reaccionar y también se empiezan a dar cuenta que ya no les sirve comportarse como actores locales o decir yo soy el rey de la colina, este es mi terreno, porque en realidad ese terreno hoy en día es permeable para cualquiera de afuera. Y yo creo que también ese es un tema que, el tema de la globalización en general, especialmente empujado por la tecnología, que hace que las empresas se estén sintiendo un poco más amenazadas. Ya no solamente pueden mirar al que está en la misma zona, en los edificios corporativos del costado. Ya tienes que agarrar tu mapa mundi, ¿no? Exactamente. Totalmente. Sergio, ¿dónde te puede ubicar la gente que quiere conocer un poco más de esto a nivel exploratorio para sus organizaciones? Mira, de hecho con la UTEC estamos haciendo este programa de transformación digital, que es una, es la primera oportunidad de hacer esto enfocado a la estrategia precisamente. Hay otros programas de transformación digital que están mucho más enfocados un poco como a la parte de digitalizar canales, comprar aplicaciones, comprar cosas en la nube. Nosotros queremos abarcar las preguntas complicadas, el tema de los casos de negocio, el poder trabajar con los desafíos de cada uno de los participantes. Yo creo que ese es un fantástico lugar donde no solamente yo, sino que en realidad gente que tiene mucho más experiencia que yo en la industria va a estar ahí también apoyando el programa y mentorando a los participantes y creo que eso es una fantástica instancia para que podamos conversar. Ok, pero digamos, tendrás una paginita web. Ah, sí, claro, por supuesto, continuum.p. Ya, continuum con W, ¿no? continuum con W.p es nuestra dirección y ahí pueden por supuesto ver algunas de las cosas que hemos estado haciendo acá. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y darnos a conocer un poco esta visión de la transformación digital de las empresas que ciertamente, como dices tú, toma una parte relevante del futuro y si no nos ponemos las pilas, vamos a pagar pato. Exactamente. Muy bien Sergio, muchas gracias. Fue el señor Sergio Anugol quien estuvo a conocer con nosotros de Continuum Perú. Regresamos con más, tras la pausa, en Mundo Empresarial. Gracias. Gracias.